qué tal mis amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio bueno pues hoy día les estoy trayendo una nueva receta de mi mamá la cocina de irma tapia la pueden buscar en youtube así tengo una cazuela ya calentando para hacer esta deliciosa sopa de camarón y le he puesto un poco de aceite y aquí tengo un cuarto de camarón seco pero es camarón grande vamos a retirar las colitas y las cabezas del camarón a limpiarlo perfectamente porque esto nos va a servir para nuestro licuado y ahorita lo que vamos a estar haciendo es estarlo alistando todo de esta manera y yo tengo por acá zanahoria calabaza chayote acelga brócoli y coliflor ok más o menos unas tres piezas de cada cosa he puesto las cabecitas del camarón aquí en la licuadora y las colitas y le voy a poner tres jitomates con un poco de agua le vamos a poner media lata de chile de chipotle de estos chiles ya adobados y se le va a poner uno o dos ajos dependiendo tu gusto también le vamos a colocar un poco de sal recuerda que es mucha verdura y te tiene que quedar bueno también de sal esto ya es al gusto ok voy yo voy a poner más o menos una cucharada y lo voy a llevar a licuar ya que nuestro aceite está bien caliente voy a poner este cuarto que te comenté de camarones son camarones ya secos pero bastante grandecitos lo vamos a sofritar de esta manera y ahorita que ya esté sofritado vamos a agregar la verdura como te comenté yo agregué más o menos entre dos o tres piezas de cada cosa y agregué más o menos una coliflor grandecita y también un brócoli de más o menos un tamaño considerable esto se hace al gusto con la verdura que más te guste a ti ok así es que bueno ya lo tengo por acá y ahorita lo que voy a hacer es agregar nuestro licuado de esta manera y por eso se llama sopa de camarón porque no es un caldo como tal que esté nadando la verdura en demasiada agua simple y sencillamente el caldo que va a tener esta sopa es básicamente para que se pues cubra de agua nuestra verdura y ya que más o menos hayamos colado todo esto yo le estoy agregando un poquito más de agua hasta que se logre tapar nuestra verdura lo vamos a cubrir con nuestra tapa durante más o menos unos 40 minutos a que la verdura esté perfectamente cocida habiendo pasado ese tiempo pues vamos a probar de sal y veremos si le hace falta o no en este caso yo sí agregué un poquito más y ya está listo para poder servirlo y disfrutarlo en casa ahora en esta cuaresma si ustedes así quieren la cocina de irma tapia en youtube y y y